Patriona Padre, Ana, dime Anda, dime ¿Dónde estás? Pues yo te quiero, te quiero amar otra vez Fue siendo tanto la angustia lejos de ti Y ahora yo quiero de nuevo, vuelvas a mi Y también quiero que recuerdes lo de ayer Cuando muy juntos sentíamos enloquecer Pues al besarte sentía lo ardiente que soy Y me pedías algo de nuevo otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!